La cita lejana de abrir, tu oscura balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cartas de Pulso y Ferlí, pintiendo que no, curando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor Por culpas que nunca sufrimos, por culpas que debimos, ganar de los dos Hoy me tiraste, presiéndome tal vez, sin pensar que la mente no contara No tener el dolor de los arreglos finales, hoy estarás como nunca lejos Si no, lejos de la historia Bien, Mario Giro Venida del tiempo, casi por mil, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las cartas de lazo de Pulso y Ferlí, pintiendo que no, curando que sí Retornan de la ciudad, tu oscura balcón, tu antiguo jardín Las culpas que nunca sufrimos, las culpas que debimos, sufrir Como un criminal de fecha de la verdad, es un señal que lamento no poder De tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos, vivo, lejos de tantas renas Fue porque sí que el despecho te sirvo como a mí Sin pensar que en el récord de la diosa, y debo concluyendo a mi corazón No hay por qué sí que de pronto no supimos pensar Si es más bajo que relegar y partir, vivir sin olvidar ¡Vamos!